por acá creo que se viene una trotada grande, a ver si Canelita puede seguir que lindo, miren lo que es este bueno, todo el camino venía por aquel lado, es como que se hizo como una rotondita acá, que hay un hermoso mirador acá en donde estacioné a Canelita, estuve tomando algunas fotos el mirador es una locura, es increíble, hoy hizo bastante frío, así como ven el día, hace frío, el día lo hice todo, pero no importa, con el día de hoy la verdad que me aguanto el frío, el cansancio, todo, la verdad que está muy muy lindo, estoy realmente muy feliz también necesitaba hacer este calentamiento con los viajes antes de volver al norte, acá les muestro un poquito más, acá les muestro un poquito más, está bastante, se lo nota bastante crecido el río nosotros ahora vamos a continuar por esta ruta que se llama ruta panorámica y constantemente vas costeando todo el río Uruguay y lo que se llega a ver allá a lo lejos en aquella línea, todo eso sería mi hermoso país, la República Argentina y bueno, creo que Canelita se merece más que 50 mil aplausos, pobrecita, es increíble que esta ruedita tan chiquita haya girado tanto desde Argentina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, hemos llegado a las cañas, el sol ya está sonriendo, así que así es como nos recibe ¡Qué lindo! Esto es un lugar pero es hermoso, es hermoso, parece otro país, justamente es otro país a ver qué dice acá, una carpa para dos personas 350 uruguayos, aparentemente 350 uruguayos, después saco la cuenta para ver cuánto es qué lindo, y bueno, por ser cábala, voy a ver si puedo armar la carpa en el mismo lugar donde acampé hace como 4 o 5 años atrás, más o menos con la confiable, con otro amigo también, qué grande, gracias Canelita por haberme traído hasta acá, muchísimas gracias qué grande, lo que anda esta moto es increíble bueno, no hay nada inundado, eso es bueno solamente hay algún que otro árbol caído, hay perrillero, hay mesitas, hay que usar este puentecito hermoso oficialmente ya estamos en las cañas, país de Uruguay, miren lo que es este lugar, es hermoso para venir a pasar el día, no, es muy lindo, es muy lindo, hace cuántos años que no paraba acá en esta parte igualmente, igualmente siento como si viniera acá por primera vez, porque al venir con otra moto le cambia, cambia la cosa, digamos cambia, cambia todo y sí, está está mucho más crecido ahora, sí, nada que ver, está re crecido miren hasta dónde llega el agua no, no hay playa o sea, la nueva playa pasa a ser esta parte, pero yo me acuerdo que desde donde están estos árboles había como fácil 15 metros hasta donde está el agua y está re heavy con el viento que hay, miren lo que es esto hay oleaje y todo pero bueno, por lo pronto vamos a buscar a ver en dónde podemos tirar la carpa así que vamos a ver en dónde nos podemos acomodar salí a dar una vueltita por acá por las cañas para ver si hay alguna proveeduría y miren esto, el muelle quedó bajo agua yo me acuerdo que yo a la confiable yo la metí por aquel muelle no, ya no está, miren la pelota que está crecido muelle de las cañas, prohibido bañarse no, qué te vas a bañar ahí prohibido bañarse está increíble cuánta cantidad de agua el muelle quedó inexistente cantidad de arena acá en la calle tiene pinta como que el río subió hasta acá sí, sí, sí muchísima agua tremendo, tremendo la inundación que hubo acá posiblemente bueno, acá encontré una proveeduría acá un poco más en lo que es el centro de las cañas como el día de hoy la pasé tan pero tan bien vamos a hacer algo a la parrilla compré dos chorizos y dos pancitos para hacerme unos choripanes así que por lo menos vamos a prender el fuego vamos a disfrutar un poco de este momento ya mañana sí, voy a comer de lo que me traje de Argentina esto me salió 123 pesos uruguayos ahí estuve sacando la cuenta los dos chorizos y dos pancitos para hacerme dos choripanes me salió 3 dólares y monedita algo de 3.300, 3.500 pesos argentinos no es tan caro, qué sé yo en Argentina comerse un choripán en la calle está a 3.500 pesos y acá por esa plata me estoy haciendo dos no es tan caro aclaro que yo cambié pesos uruguayos en Argentina acá me parece, me olvidé de preguntar pero acá supuestamente en las cañas se puede pagar con plata, con pesos argentinos pero te sale muchísimo más porque ellos te tienen que cobrar el recargo la conversión y no sé bien qué cosa y te termina saliendo un montón así que bueno, me parece que trayendo de antemano pesos uruguayos me parece que sale un poquito menos un poquito menos me parece que sale acá no voy a subir la moto andando no voy a subir, esperemos que no haya ninguna espina ni nada raro porque es así yo por lo general trato de hacer acampe en lugares en donde ya estuve es qué sé yo, es cábala si lo hago así capaz sale todo bien como hasta ahora yo por acá con la confiarle subía andando directamente pero con canalita imposible está muy cargada, muy pesada ya está ya está, hemos llegado, hemos llegado me estoy dando cuenta que parrilla no hay acá pero bueno los chorizos los clavo en un palo ya está, te quedas ahí te quedas hogar dulce hogar ya está, tú Y ya está. Perfecto, pudimos encontrar un poco de papel, un pedazo de cartón y todo eso sirvió para prender el fuego. De a poco nos estamos calentando, está haciendo demasiado frío, debe estar haciendo 10 grados más o menos. Sí, sí, tranquilamente podría estar haciendo unos 10 grados y a la noche va a bajar un mal la temperatura. Por suerte se ve que, no sé si por la inundación del río, hay muchísimos árboles caídos y está lleno de leña por todo lado. Así que tema leña me parece que estamos bien, por eso quería hacer una recorrida previa antes de comprarme los chorizos. Ahí está, vean lo que es esto. Qué belleza. No hay nada mejor que estar de campamento con un fueguito. Y lo que me gusta de hacer camping en pleno invierno es que estás solo, che. No hay absolutamente nadie, nadie, nadie ahí. Se me acaba de ocurrir algo para poder hacer los chorizos. Voy a usar el cuchillo y los voy a atravesar así. Voy a ver si los puedo colocar en la parrilla. Es una idea, ese es un detalle que me olvidé. Acá en las cañas no, o sea, están los, la estructura de la parrilla pero no tenés la parrilla justamente. O sea, los fierritos, ¿no? Para poner la carne. Así que si no la arruino así, si no lo arruino, voy a hacer esto que estoy haciendo acá. Al lo sumo perderá un poco la grasa pero no importa. Así que vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué inventamos con esto. Acá lo voy a mostrar. Acá puse como unos ladrillitos. Y ahí en esa parte puse el cuchillo justamente. Así que de a poquito se va a ir haciendo. Espero que no se me derrita el mango. Pero va de 10, ¿eh? Va de 10. Ah, no, pensé que se me estaban prendiendo fuego los chorizos. Mientras están haciendo mis chorizitos, vamos a ver el agua. Vamos a ver el agua. Pero bueno, la verdad que el día de hoy fue espectacular. Disfruté muchísimo el día de ruta. Más allá de que el día no acompaña. Lo que siempre digo es que siempre podría ser peor. Siempre podría ser peor. Imagínense que podría estar lloviendo con todo. Y no, es solamente hay muchísimo viento. Y es apenas una leve llovizna. Podría estar lloviendo con todo. Estar empapado, estar pasándola mal. Después más tarde, antes que se haga de noche, voy a armar la carpa. Ya, vean esto. Totalmente crecido, fíjense. Ahí, el tacho de basura, bajo agua. A medida que voy caminando constantemente, voy levantando leña, tronquitos. Los voy trayendo. Porque lo más probable es que mañana a la mañana esté realmente muy frío. Y bueno, haya que encender un fuego, ¿no? Lo vamos a ir girando. Así, tipo brocheta. Y otra cosa, para festejar el hermoso día de hoy. Esto me lo traje de Argentina. Esto me lo traje de Argentina. Vamos a hacer un grindis. No sé si del otro lado de la pantalla estarán cenando, almorzando. Será fin de semana. Estarán de cumpleaños. Pero bueno, pueden brindar conmigo si quieren. Acá me compré una birrita. La compré natural, pero hace tanto frío que esto está helado. Así que no necesito de una heladera. Y me compré unos snacks. Unas quesitas de queso. Así que impecable, impecable. Vamos a ver qué onda esto. Aclaro que solamente desayuné. No almorcé nada. Así que esto va a ser una especie de merienda almuerzo. Un choripane, una birra. A ver las quesitas. Espectacular. Esto era para festejar. Por el logro de hoy. Si ni ven, fueron poquitos los kilómetros que hice. Incluso de mi casa, unos 300. No, todos los días. Una zanela 50 pasa frontera. Ahí vamos. Saludos a todos. Saludos muchachos. Muchísimas gracias por el aguante que me hacen. Y bueno, también agradecer. Siempre hay que estar agradecido. Porque si no fuera por los seguidores que me hacen el aguante del otro lado, todo esto sería imposible. Así que salud para todos. Saludos. Le damos a Canelita. Ahí está. Un poquito. Muchísimas gracias Canelita. Bueno, ya de a poco se está haciendo de noche. Yo creo que voy a almorzar, podría decirse. Y con esto ya tiro esta mañana. Voy a almorzar y voy a armar la carpa. Acá encima los atardeceres. Lástima que al estar nublado no se puede apreciar. Acá los atardeceres pareciera que estuvieras viendo... Pareciera que estuvieras en Chile, en Viña del Mar, que el sol se va escondiendo por el Pacífico. Pero bueno, acá es como una ilusión que se hace. Bueno, mientras tanto acá vamos re bien, ¿eh? Re bien. Media horita más o menos vamos a estar comiendo. Espero que la luz acompañe un poco. Acá ya tenemos listo mi choripancito. Ahí está. No tiene chimichurri ni nada. Bien, bien rústico. Acá más, este pan que compré es pan casero. Tiene hasta chicharrón. Es increíble. Recién lo calenté. Así que bueno. Choripán uruguayo, muchachos. A ver, vamos... Voy a dar la primera mordida y ya voy a apagar la cámara. Así me relajo un poquito porque tengo que armar la carpa todavía. Qué rico. Muy buen provecho a todos. Muy buenos días a todos. Ya nos levantamos. Me levanté hace una hora más o menos. Mil disculpas la cara de dormido, la cara de muerto que tengo. Pero bueno, me levanté hace un ratito. Acá estoy tomando un rico tecito. Como de costumbre. Hace un rato levanté la carpa para salir a pasear, a dar una vuelta. Estaba pensando si volverme hoy mismo para Argentina o quedarme un día más. Eso es lo que voy a analizar. Lo que voy a reflexionar ahora mientras me tomo este rico te amargo. Lo que sigue el día, por suerte no llueve. Pero el día está completamente nublado. No hizo tanto frío, por suerte. Hizo 9 grados más o menos. Ahora debe estar haciendo 10, 11 grados. El tema que me parece que hay muchísima niebla también. Por lo que llego a ver. Porque pareciera como que estuviera lloviznando. Pero son las gotitas, las micro gotitas de la niebla. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Vamos a ver qué es lo que sale. Primero me quiero despertar bien porque así no funciono. Otra vez estoy acá en la plaza principal de Fragmentos. Acá justamente en esta parte enganché una red wifi libre. Así que me viene espectacular. Yo voy a hacer mi segundo desayuno, casi almuerzo. Me voy a comer otro choripán que es el que me quedó de ayer. Con este pan casero con chicharrón que está espectacular. Así que bueno, yo voy a desayunar y voy a ver qué es lo que hago. Bueno, mis confiables noticias de último momento. La cuestión es así, ya me tengo que volver para mi querida Argentina. Me estaba por quedar un día más acá en Fragmentos. Pero qué pasa, menos mal que me conecté a wifi porque me llegó un email de que me reprogramaron la fecha del vuelo que tengo para ir hasta Salta, para buscarla confiable y continuar con el viaje que me quedó pendiente. Sumado a que tengo muy poquitos días, ya tendría que ir volviendo porque son cuatro días menos lo que tengo. O sea, como para viajar y para estar en mi casa y no puedo estar con los días tan justo. Imagínense de que a las anhelitas les pase algo, que se rompa, de tener un retraso. Así que bueno, me estaba por quedar un día más. Así que es mediodía, me voy a volver para la Argentina, para Guolehuachú, que son unos 40, 50 kilómetros de acá. Así que descansamos hoy en Guolehuachú y ya mañana tengo que empezar a volver para mi casa. No creo llegar mañana en el día porque voy a llegar muerto de Guolehuachú. Son 230 kilómetros, voy a ver si puedo parar en Campana posiblemente y para pasado mañana sí, estar en casa. Y son dos o tres días nomás que estoy en mi casa o menos, dos días y medio y nos tomamos el avión y volvemos para el norte. Las campanas de la catedral anunciando que ya es mediodía. No sé si son varias campanas que suenan a la vez, que parece tipo melodía. Ya estamos arrancando despacito, vamos arrancando despacito. Nos vamos volviendo. Ahí está, nos vamos volviendo para Argentina, ya que se me acortó más el viaje. O sea, no por mucho, solamente por dos días. Pero es bastante eso, eso es bastante siempre que uno está por tomar un vuelo. Encima que estoy a 300 kilómetros de mi casa con una moto de 50 centímetros cúbicos. Bueno, no se puede jugar mucho con el tiempo. Desde acá tenemos 50 kilómetros hasta Gualeguachú nuevamente y a unos 15, 18 de la frontera. Así que de paso vamos churmeando un poquito más. Hay muchas plazas acá en lo que es fragmento. Miren lo que es esta plaza. Es hermosa. Esta es una ciudad que siempre, siempre me encantó. Y yo cada vez que venía para Entre Ríos, yo siempre cruzaba para Uruguay. Siempre conocía toda esta zona. Es muy linda, che, para pasear, para venir de moto. Con amigos, se traen la carpa. Hacen noche acá y la pasan bien, sobre todo. Y esta me parece que es la ruta número 2. La ruta número 2 uruguaya que nos lleva hacia la frontera. Che, qué lástima. Justo ahora que me estoy yendo, miren cómo se puso el día. Está saliendo el solcito. La niebla se disipó. Bueno, nosotros paramos al costado de la ruta. Más que nada para ver. Porque me encanta, no, no. Yo no sé cómo se verá por la cámara. Miren el color que tienen estos árboles, estos finos. No sé bien qué tipo de árbol es, pero miren lo que es ese color. Bien, bien otoñal. Es una locura. Muy, muy lindo. Posiblemente muchos seguidores uruguayos estén tristes porque ya me voy de su país. Prometo para más adelante venir a recorrer Uruguay justamente. He visto que hay lugares realmente muy hermosos. Así como Fray Bento, Las Cañas, hay otros lugares más lindos todavía. Yo me acuerdo que cuando vine con la confiable, aparte de ya haber recorrido este lugar, me acuerdo que también recorrí Mercedes, que es otra ciudad que está acá a unos 40, 50 kilómetros. Seguimos contemplando acá este puente, toda la naturaleza. Así que prometo para más adelante venir a Uruguay, sea en la moto que sea, y conocer, y recorrer, filmar, absolutamente todo. Tengo muchas ganas de conocer, bueno, la capital, Montevideo, tengo ganas de conocer Punta del Este, bueno, básicamente toda la costa, ¿no? Que es uno de los lugares más lindos que hay. Después, he visto que también hay unas sierras acá, en Uruguay, que hay unas montañitas, así que bueno, también hay que conocerlo, ¿no? Y de paso también aproveché porque se me estaba cayendo el colchón inflable. Se ve que no lo dejé bien atado, así que ahí ya lo estuve asegurando bien. Documentos exigidos para residentes, documentos, hábitos, caros, pero eso es para los uruguayos. Acá ya estamos llegando otra vez a la frontera, entre Uruguay y Argentina. Son poquitos kilómetros de Fraiventos, serán 10. Y desde la España son como 18 kilómetros, más o menos. Puente Internacional de Uruguay-Argentina, Fraiventos. Puerto, un sube. No sé cómo será, creo que acá tengo que apagar el piacho otra vez. Que lo voy a pagar con pesos uruguayos porque no gasté todo lo que traje. Me parece que traje plata además, pero no le importa. Sí porque estaba por quedarme, me estaba por quedar dos días, pero bueno, justo se me achicó el tiempo. Buenas. Hola. ¿Este? Dale, gracias. Chao, te lo veo, gracias. Ya estamos a nada de entrar a mi querida Argentina a través de Grande, la cenelita, haciendo aduana, che. Hola, ¿cómo te va? ¿Empezó uruguayo o te puedo pagar? Uruguayo sí, empezo. Ahí está, gracias. Me estoy dando cuenta que se me rompió el cierre de la campera. Pensé que el bolsillo estaba abierto. No. Pensé que el bolsillo estaba abierto y no, se me descoció todo el encendedor con el que me incendié la parrilla porque yo no fumo. A ver, lo voy a tener que llevar acá. Ahí está el puente internacional. Uh, re empinado. No sé si... Hoy no hay tanto viento como el otro día. Me parece que está como del noreste, me parece. Así que esperemos que me favorezca un poco. Voy a tener que tomar un poco de vuelo. A ver si... Si tomo vuelo. Vamos, canelita, vamos. Ahí la clavé a fondo. A fondo, a fondo. Sí, sí, sube, sube. Como no hay tanto viento... O qué bueno, menos mal. O sea, sube, pero la tengo que clavar a fondo, pobrecita. Pero bueno, no es la primera vez que la tengo que estar fondeando. Allá aflojea tres cuartos de acelerador y sube lo más bien. Bueno, nos despedimos de fraimentos. Hasta luego, Uruguay. Gracias, gracias por todo. Gracias por recibirme también. Y le mando un gran abrazo a todos mis seguidores uruguayos. Estamos casi arriba del puente. Me parece a mí que ya por esta parte... Ya tendríamos que estar del lado argentino. Pero bueno, hasta que no bajemos el puente. Hasta que no bajemos el puente. Ahora sí, oficialmente, ya estamos en Argentina otra vez. Canelita fue extranjera por un par de días. Así que espectacular. Ya estamos legalmente en mi querida Argentina. Así que, Canelita, te súper comportaste. Te súper comportaste. No seas ni idea de lo que hiciera esta moto. Bueno, me parece que hay control policial adelante. La primera vez que veo un control acá, la bajada del puente. O sea, me metí la bicicleta con los papeles en la mochila. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo va? Te saqué el auto y después ya te... Viste, se mandó uno. Ah. Se mandó un auto en contramano. Por eso, vamos. Dale. Dale, dale. ¿Pero acá? Anda, la cornetita, ¿no? Sí. Anda, anda, anda. Anda, sí. ¿Qué se mandó uno en contramano? ¿Cuál? ¿Qué viene por allá? Nada, ahí está ahí parado. Ah, mira. Avanzad, decirle que avance. Dale, a los autos. Los vehículos particulares. Dale, dale, yo le digo. Dale, gracias. Dale, dale. Ahí yo les aviso. Dale, dale, gracias. Bueno, vamos a avisarle a los vehículos particulares que avancen. Dicen la gendarmería que pasen nomás. Dale. Pasá, pasá. Adelante, adelante. Bueno, a ver qué otro auto queda por acá. A mí me parece que a la gendarmería le cayó justito que haya llegado a la zanerita, ¿eh? Porque los gendarmes hacían seña para que los autos avancen, pero no, no. Es obvio de que estaba como a 200 metros y no se veía. A ver si le puedo llegar a avisar a estos vehículos que vienen acá. Igualmente estos están andando, así que... Bueno, perfecto. Ya terminé mi tarea. Ya ando un baizal en Entre Ríos. Como el tema del alma fuerte. Pero no, no vamos a entrar a ese baniario porque... Me comentaron que estaba muy inundado, todo muy emparrado por las lluvias. Muchísima, muchísima arena y barro. Así que, bueno, lo vamos a ver acá para la próxima. Pero lo que sí es verdad es que sí, los ríos están muy crecidos. Pero por la ruta se puede ir, o sea, si estuvimos por la ruta, lo más bien.